Hay algunas personas molestas con el resultado del sorteo de la Les Paul. Hago este video para que ustedes vean que todo se hizo de forma honesta, sincera y de buen corazón. En todas las redes sociales existe algo llamado estadísticas. De esta forma, tú puedes saber de qué país te ve más la gente que consume tu contenido. En mi caso, en mis estadísticas, el 90 o 95% es gente de la República Mexicana. Muy poquitas personas de las que ven mis videos son de otros países como Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile. Por supuesto, podía ganar una persona de estos lugares y yo tener que hacer el envío por una paquetería. Sin embargo, yo hice un pequeño cálculo y era muy probable que ganara alguien de mi país, de la República Mexicana. También puedes ver de forma más cercana de qué ciudades te consumen tus videos. Y ustedes están viendo ahorita en la pantalla que la mayoría de las ciudades, bueno, ustedes no lo saben, pero la mayoría de las ciudades están cerca de donde yo vivo, no a más de cinco horas. Por lo cual era muy extremadamente probable que ganara alguien de estas ciudades. No les voy a decir de qué ciudad es el ganador, porque tienen que entender que es un menor de edad. El ganador apenas tiene 13 años y nosotros tenemos que protegerlo. Al igual que muchos de estas personas que están haciendo videos de que están molestos, mandan a gente a atacar al ganador y eso es muy vil, eso es malvado y eso nosotros como sociedad lo tenemos que reprobar. Por eso esas cuentas yo las bloqueo. Yo además nunca pedí háganme videos, háganme una canción. Por supuesto, llegué a compartir la canción porque se me hizo genial, pero yo pedí apoyo en mi cuenta porque eso a mí me ayuda como creador a crecer. A mí lamentablemente si me hacen un video diciendo, oye, quiero ganar la guitarra porque esto y ponen a un perrito, eso a mí no me ayuda. Y yo siempre fui claro, yo necesito su apoyo para hacer crecer las cuentas y que esto me ayude con mis fines como creador de contenido. Y bueno, Dante tiene razones muy buenas para ser el ganador. Este fue solo uno de los comentarios que él dejó. Él dejó más comentarios. No se me pongan tristes. Yo entiendo que a veces dicen, oye, yo no vi nunca su comentario. ¿Sabes los comentarios que fueron? Fueron cientos de miles de comentarios. Aquí está la prueba de su comentario de varios de él. Créeme que si hubiera ganado a alguien más, estas personas enojadas dirían lo mismo, que fue falso, que no hubo ganador, que vive aquí al lado de mi casa. Así que vamos a ser mejores personas, vamos a aceptar al ganador. Vamos a ir por el próximo sorteo de este iPhone 16 Pro de un terabyte. Por acá está la capacidad para que vean. Y vamos a manejarlo tal vez de otra forma. Vamos a pensarlo, pero participa apoyando los videos. Es todo lo que pido, siguiéndome y apoyando los videos. Y por favor, yo tengo que estar bloqueando esas cuentas que hacen esos videos porque están fomentando el hate y a mí no me gusta nada. Nada el hate. Si hay algo que no toleran esta vida es el hate en internet y menos que se lo hagan a pequeños. Hay que ser mejores que eso. Denuncien esos videos, bloqueen esas cuentas y no les hagamos caso. Cuídense, los quiero y mejor vamos por el siguiente. Yo demuestro que mis sorteos son 100% reales. Aquí damos todas las pruebas. ¡Gracias! ¡Gracias!